No es accidental, señora Machado. Deja de ser diputada. Y nosotros estamos girando instrucciones a partir de este momento que a la Asamblea Nacional la señora Machado no vuelve a entrar como diputada, por lo menos en este periodo. Si ella se vuelve a lanzar como diputada, eso es otra cosa. Si las leyes panameñas se lo permiten, porque a lo mejor las leyes panameñas ahora no le van a permitir que ella sea diputada en otro país siendo funcionaria del gobierno panameño. Funcionaria del gobierno panameño. ¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria. No tiene acceso a la Asamblea Nacional como cualquier diputado. Puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo. Y a eso habría que sumarle con más fuerza, traición a la patria. Con mucho más fuerza. Mientras tanto llegó a Lima para participar en un evento de la fundación de Mario Vargas Llosa, María Corina Machado. Y ni corta ni perezosa le contestó a Diosdado Cabello. El señor Cabello está demostrando la desesperación de un régimen que se sabe débil, que está desesperado y que piensa que con esto va a intimidar a los venezolanos o doblegar a sus representantes. Se equivoca. Esta acción del señor Cabello a nosotros nos da más fuerza y más razones para continuar en la lucha. Y yo sigo siendo diputada de la Asamblea Nacional hasta tanto el pueblo de Venezuela así lo decida. Y por si le queda duda, señor Cabello, más para usted de parte de María Corina Machado. Lo que está planteado en Venezuela hoy en día es la evidencia de un régimen que persigue, que reprime, que tertura, que censura, que quiere aniquilar la soberanía popular expresada en la elección de alcaldes y diputados. Y eso tiene un solo nombre. Un régimen que hace eso es una dictadura. Yo conozco muy bien cuáles son mis deberes y mis derechos. Y seguiré luchando y trabajando como diputada de la Asamblea Nacional en estas horas terribles de represión en Venezuela. Me acompaña el exdiputado Alberto Franceschi. Un gusto decirle bienvenido. Muy buenas noches, señor. Muy amable. Desde Caracas, una dama que no tiene pelos en la lengua, nuestra colega Berenice Gómez, popularmente conocida como La Bicha. ¿Cómo estás? Muy bien. Llena de fe y agradecida de tu gentileza de que se puedan enterar lo que pasa en Venezuela a través de tu programa y de América TV. Y en este caso a través tuyo porque sé que tienes novedades con una lista muy, muy caliente. Es correcto. ¿Quién está en esa lista? Bueno, esta es una lista que me acaban de pasar. Es una lista de los primeros 40, de los 100 que me habían hablado. Sigo verificando nombres. Mucho concejal, nombres de ex candidatos a alcalde, líderes sociales involucrados que voy verificando. María Corina Machado, Antonio Ledesma, Gabriel Puerta, Leomagno Flores, Pablo Medina. ¿Y esa lista qué significa? Que los intentarán detenerlos o los detendrán. Andrés Velázquez, William Lara, William Dávila, David Molaski, Freddy Guevara, Antonio Rivero, Ángel Viva, Carlos Vecchio, César Pérez Viva, Alberto Federico Ravel, Enzo Azcarano, Vilca Fernández, Nelson Bocaranda, Alfredo Ramos, Gaby Arellano, Froilán Barrio, Pablo Pérez, Manuel González, Gerardo Blay, Daniel Ceballos, que ya está preso, Richard Mardo, Evelyn Trejo de Rosales, Nelson Guarate, Clavier Treinta, José Luis y Clavier. No me lo de todo porque nos quedamos sin programa. A Alberto Franceschi, ese invitado que tú tienes allí. ¿Qué me dice, caballero? ¿Está planeando ir a Venezuela? No, yo me le fui precisamente para que no me echaran el guante, después que venía haciendo una cantidad de declaraciones y firmando artículos y videos, donde más o menos pronosticaba que el régimen haría esto que está haciendo, a saber, ponerse en contra de la casi totalidad de la nación, preservando los intereses solo de la casta de delincuentes que dirige el país y enfrentando por medios terroristas a la población que está en su recta, desde hace siete semanas ahora. Berenice, con lo que está pasando, sospechas que habrá más pases a la clandestinidad, como ya se han registrado algunos? Es correcto, es correcto porque aquí la gente no va a abandonar las calles, no. Y la presión va a seguir para que este hombre, Nicolás Maduro, renuncie. Y habrá gente que se va a parar a la clandestinidad. Yo no, yo me quedo aquí. Me quiero asomar a la imagen de algo terrible que ocurrió este fin de semana. Cómo termina una vida, cómo termina la vida de una mujer que, por lo que tenemos entendido, no estaba participando en ninguna protesta. Es esa traductora que ven allí. Y la desgracia de lo que ocurrió con esta joven que fue asesinada, que se llevó dos balazos, por lo menos uno en la cabeza, Adriana Urquiola, que trabajaba con nuestros colegas de Benevisión. La acompañaba otra dama que se llevó un balazo en un brazo. Adriana estaba embarazada según versiones iniciales de tres o cuatro meses. La última versión decía que eran cinco los meses que llevaba de embarazo. Tenía apenas 28 años. En la misma jornada falleció un adolescente de 16. ¿Correcto, Berenice? Correcto, sí, sí. Ahora, esta criatura no estaba participando para nada. Y los que disparan contra los manifestantes o contra los bandeantes son unas bandas criminales de delincuentes que son armados por el gobierno, que van dos en una moto y van disparando contra la gente. Así mataron a un muchacho en Mérida, en San Cristóbal, perdón, que se metió una ambulancia y los muchachos quitaron la barricada pensando que iban a ayudar a alguien. Y se bajaron los delincuentes y dispararon. A esta niña la mataron, le dieron dos tiros. Uno de los tiros le dio entre las dos cejas. La mayoría de los estudiantes muertos a balazos mueren de tiros en la ceja o de tiros en el corazón. Y en la nuca, desgraciadamente, a un par de ellos. Señor Franceschi, con la situación como está hoy, hace dos meses mucha gente decía hay que salir a las calles, hay que tratar de poner presión contra el gobierno. Allí está la presión, pero el número de personas que terminan muertas sigue creciendo. ¿Qué ve? ¿En qué dirección es realista se mueva esto? La insurrección va a seguir. Es una insurrección que se profundiza, se extiende a toda la nación y tiene desniveles, digamos, de participación. La mayoría nacional prefiere todavía ir a marchas, a manifestaciones pacíficas donde quede enjuiciado el gobierno por las consignas de estos manifestantes que piden la salida de los castros, la salida del castrismo en Venezuela y la expulsión de este gobierno de ineptos que ha llevado el país al desastre. Y la otra fracción de vanguardia que hace barricadas en todo el país y que ha permitido, digamos, que por primera vez en décadas se adopte el método de directamente ir a confrontar al gobierno con la violencia del gobierno, la gente responde con la autodefensa de cerrar sus calles, de cerrar sus avenidas. Y viene el gobierno entonces y lanza esta jauría de nazis que son estos grupos llamados colectivos, que son del frente Francisco de Miranda que son aparatos armados que acompañando a un destacamento de la Guardia Nacional vienen y reparten balazos a Granel son ellos los asesinos de la mayoría de los que han sido, digamos, liquidados por estas bandas. Son ejecuciones. Son ejecuciones. En la cabeza muchos de ellos. Es brutal lo que decíamos recién. Y sin embargo, fíjense, la gente o muchísima gente no tiene miedo por ejemplo, esto ocurrió en las últimas horas cuando integrantes de la Guardia Nacional entraron a un restaurante en un barrio de Caracas. ¡Fuera! 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 ¡ ¡Berenice, por falta de valor popular no va a ser el problema! No, hay demasiado valor popular. Han intentado comprar a los líderes estudiantiles, a los muchachos que hacen barricadas, y la respuesta es no, no tenemos precio, porque la libertad no tiene precio. Y todos estamos cargados de valor. Aquí se acabó el miedo. Mientras tanto la fiscal, la mujer que originalmente dijo que los integrantes de la Guardia Nacional hacían las cosas de una forma apropiada, Luisa Ortega, ahora está empezando a reconocer que efectivamente existen abusos. Esto es parte de lo que ha aceptado. Bien es cierto, ha habido exceso de algunos funcionarios policiales, pero no es que el jefe de la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, reúne a sus funcionarios para decirle, ustedes van a salir a violar los derechos humanos. Creo que no está. Una forma técnica de plantearlo. O sea, sí acepta por un lado, por el otro esa imagen un poco alucinante, ¿verdad? No, no es que les den órdenes de violar los derechos humanos. Lo que pasa es que con lo que están haciendo los violan y punto. Así es, es un destacamento de homicidas entrenados para matar, no es para, digamos, imponer orden ni nada por el estilo. Ellos salen a matar. Ya llevamos 40, 50 muertos. Nadie sabe por qué empezaron la tristemente célebre figura de los desaparecidos. Hay muchachos que no aparecen, de los desaparecen, de los lleva la Guardia y no aparecen en ninguna prisión, etc. Esta sinvergüenza que hace de fiscal general del país es una mentirosa compulsiva. Ella las tortura, las disimula como, bueno, algún exceso pequeño. La matanza de estudiantes son apenas, bueno, excesos individuales. No, señor. La responsabilidad del jefe de la Guardia Nacional y de todo el alto mando militar en estos abusos, digamos, de comportamiento fascista, de tropas de choque, auxiliadas siempre con los grupos de matones estos del frente Francisco Miranda, son responsables de que el país seguirá en su región porque no va a cesar hasta expulsar a este gobierno. Berenice, con lo que tú palpas allí, en Venezuela, en estos momentos, ¿es realista algún movimiento a nivel militar? Sí, efectivamente. Ahora, los militares necesitan que salga mucha más gente. La marcha del sábado fue brutal. Que salga mucha más gente que demuestren que el que tiene el poder es el pueblo, el que no es el que tiene el poder es el gobierno. Quiero agregar brevemente porque sé que es muy... Agrega, agrega, agrega. El problema con la fiscal es que la fiscal sabe que los militares están rehusándose a seguir torturando, violando, matando muchachos. Y no sé cuántos, como 200, han quedado lesionados y heridos. ¿Por qué? Porque en Venezuela pende la violación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad que ellos han incursionado en dos. Por eso ella acepta abusos, pero no se atreve de delitos de lesa humanidad. Los militares saben que ellos, esos delitos de Venezuela no prescriben. Entonces ya hay militares que los han detenido y los tienen a la orden de las autoridades porque se han negado a salir a matar gente. Y entonces contratan a los colectivos. Y se traen, tenemos en Venezuela, 1.300 cubanos, cedulados en Cuba como venezolanos vestidos de Guardia Nacional. 1.500 mercenarios de la FARC colombianos que entraron por Peracal. Vestidos de militares venezolanos también. Más esta gente del Frente Francisco de Miranda. Y lo último, soltar delincuentes, delincuentes de las cárceles para que hagan el trabajo afuera. Y cuando se vean que han hecho el trabajo de exterminio, les limpian los expedientes. Es algo así como... Y ellos creen que no les cae como delito a esa humanidad. Resulta que ellos desfilaron como a la orden de Maduro. Y Maduro habla de ellos como que él los utiliza. Cierro este capítulo, Berenice. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Cuídate. Un honor. Señor Francesco, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy pero muy amable. Tenemos otro capítulo que abarca lo que representa este anuncio delirante de lo que en la práctica es libreta de racionamiento. Punto. Aquí le llaman tarjeta de abastecimiento. Dice que le va a permitir a muchos venezolanos tener acceso a algunas comidas. Pero el gobierno decide cuántas veces comen, qué cosas comen los que tengan esa tarjeta que a su vez tendrán que entregar una cantidad de información para recibirla. Ya volvemos.